Muchas gracias por acompañarnos, en esta ocasión vamos a platicar con la doctora Eva Lilia García Cantú y nos va a estar hablando precisamente de la importancia que tiene que todas las personas tomemos en cuenta a Tamaulipas como una opción para tener lo que viene siendo la atención médica. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y muy buen día. Gracias por la invitación, buenos días. Buenos días, platíquenos acerca de esa importancia que tiene y de que queremos conocer un poco más porque hay muchas personas que de pronto van a gastar muchísimo en los Estados Unidos en ese tema de salud y queremos que los inviten a Tamaulipas. Bueno, buen día. Para nuestro auditorio estamos invitando a las personas del Valle de Texas que Nuevo Progreso es uno de los puentes fronterizos más accesibles. Caminando en cinco cuadras podemos encontrar los mejores dentistas y médicos familiares. Tenemos opción para rayos X, ultrasonidos, ópticas, laboratorios clínicos y todo lo que se refiere a especialidades, tenemos interconsultas con los mejores médicos especialistas en todas las áreas. Podemos también contar con todo lo que se refiere a belleza, salas de belleza, todos los servicios. Es un tema precisamente ahorita que toca el tema de la belleza, es un tema bastante importante, sobre todas las mujeres que siempre se quieren ver bien y es una excelente opción. Bueno, Progreso cuenta con bariatras, tenemos médicos bariatras, especialistas en nutrición, la gran mayoría de los médicos tenemos, estamos actualizados, tenemos constantemente actualización médica, los dentistas igualmente. Pero ahora háblenos un poquito acerca de lo que viene siendo la diversión, ¿qué podemos encontrar? Ahí yo sé que hay muchos restaurantes, háblenos al respecto. Los restaurantes están para todos los precios y son restaurantes de todo tipo de comida internacional y típica mexicana, los clásicos lunches. La cuestión de restaurantes en nuevo progreso es una área bastante diversa, entonces contamos con todo, 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 todo tipo de cocina. Doctor, y platíquenos también de la gente, la hospitalidad que ofrece Progreso. Bueno, Progreso, nuestra característica es nuestra hospitalidad precisamente. La mayoría de nuestros habitantes nos dedicamos al comercio en todas las facetas, por lo tanto, tenemos la mejor, el mejor ambiente, tranquilo, amable, saludable, en todo sentido. Así que en todos los aspectos es una excelente opción para que la gente vaya a visitarnos. Definitivamente, vuelvo a repetir, en cinco cuadras tenemos todo lo que el turista necesita. Muchas gracias con esto, despedimos esta cápsula, esperando que la gente pase muy bonito día. Gracias. 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 Gracias.